Repuesto La Guacamaya, ahora también en Liberia presenta Lo Mejor de Interclubes. Entre los eventos más esperados por los fiebres del automovilismo en el país está sin duda el Interclubes, donde se reúnen los principales clubes de autos para que sus integrantes prueben suerte en la pista del Autódromo La Guásima. Inició hace ya casi una década con una reunión anual, hasta convertirse hoy día en una serie de cuatro actividades al año, con cifras que sobrepasan los 400 participantes y al menos 20 clubes en escena. Con el tiempo, la experiencia se nota, desde la puntualidad y el orden con que se desarrolla el evento, hasta la activa y equitativa participación de cada uno de los grupos que lo integran. Para lograrlo, el staff principal está conformado por dos representantes de cada uno de los clubes interesados. El éxito y crecimiento del evento ha sido tal que sus organizadores hasta tienen una lista de espera. Ahorita todos los clubes, casi que todas las marcas están representadas, entonces hay clubes en espera, más que todo porque no hay campo, ya en el horario del evento tendremos a evitar lo que es la lluvia y si metemos más clubes nos da miedo que se queden clubes sin participar. Hay una lista de espera actualmente como de tres clubes, los cuales tienen que seguir un procedimiento de ingreso y hay normas que si algún club de los que está dentro incumple, queda afuera para darle campo a alguno de los clubes que están en lista de espera. Entre los clubes de más reciente ingreso se encuentran el Honda Heredia y el Asagi Club. Como todo clubes siempre es un deseo entrar al interclubes, nosotros tenemos alrededor de dos años, decidimos, o sea un amigo nos recomendó, nos llamó a ser parte del staff del clubes y como todo carro, o sea toda persona que es corredora, le gusta la guásima, le gusta correr, le gustan los autos y todo era un deseo entrar al interclubes, todo el club es mejor. Nosotros éramos parte de otros clubes y todo empezó con un grupo de cuatro amigos que decidimos como tener algo propio, entonces escogimos un nombre totalmente diferente porque somos multimarca, no podíamos llamarnos de otra forma y más que todo eso fue una decisión de grupo de armar un estilo de club que se ha formado por mayoría de marcas japonesas, más que todo eso. ¿Se comparte un poco la experiencia entre ustedes que son más recientes y los clubes más antiguos al nivel de organización, hay buena relación? Sí, claro, de hecho la organización en sí, los demás encargados de otros clubes, todos son muy abiertos, estamos en un mismo deporte para disfrutarlo, no creo que tenga que haber roce por alguna razón, pero sí, todo el mundo muy amable desde que entramos y todo ha sido a favor más bien. De los más antiguos clubes figuran entre los primeros en conformar esta iniciativa, el Toyota TRD, Nismo, Honda y Mitsubishi. Sus principales promotores aún recuerdan esas primeras experiencias y aseguran que aunque muchas cosas han cambiado debido al crecimiento exitoso del evento, la emoción y el deleite es el mismo que se vive desde las primeras ediciones. En realidad, esta es como mi segunda casa y cada vez que uno viene aquí se siente mucho mejor, la euforia por los compañeros que van ingresando, por los que les va uno ayudando, por los que va empezando uno a meterlos en el club, siempre es grande, es muy bonita, es una fraternidad muy, muy, muy buena. Siendo los más antiguos en esta iniciativa, los representantes de estos clubes intentan que con el crecimiento no se diluyan los principales objetivos y es que aún por encima de la competitividad se encuentra la diversión. En el caso de nosotros siempre lo hemos visto como una actividad para disfrutar, no una actividad para lamentar. Siempre lo hemos dicho, eso ha sido siempre nuestro eslogan aquí en los interclubes. Nosotros procuramos venir a disfrutar, pasar un buen rato con la familia, amigos y de eso se trata. Creo que el interclube nunca, no debería ni debería dejar de ser una actividad para disfrutar. Nosotros lo que evitamos es tratar de que sea una competencia y que entre la gente a participar con mucha agresividad, donde a veces por un trofeo de 3 mil colones, una medalla, se pone en peligro la integridad de los demás, porque la gente va por el trofeo, no tanto por participar, sino ya se vuelve una carrera. Nosotros para evitar esa situación lo que hacemos es, eso lo eliminamos, si tenemos una lista de los que ganan, pero evitamos dar premios para que esto no se convierta en una, en una, minimizar la cantidad de accidentes. En el interclubes hay muchas maneras de disfrutar de los motores, algunos lo hacen a bordo y otros como espectadores, pero quienes han estado en las dos posiciones aseguran que ambas son muy buenas maneras de disfrutar el domingo. Venimos desde Sabanilla. ¿Y a cuál club apoyan? Somos de Asahi, es un club mixto, ¿verdad? Con diferentes marcas de carros, entonces mi esposito va a entrar a correr. ¿Y qué es lo que más le gusta del interclub? Bueno, es muy emocionante, en esta ocasión yo no voy de copilota porque va otra persona, pero igual es emocionante entrar a la pista, que estar, ¿verdad? Viendo a los amigos, porque es un club de amigos, ¿verdad? Asahi, y es un ambiente muy familiar, en realidad, venimos también con nuestro hijo, que también disfruta mucho de los motores. Eso le iba a decir, son un ejemplo de que puede compartir la familia completa. Sí, totalmente, digamos, a él le encanta y aquí en realidad el ambiente es muy tranquilo, ¿verdad? Bueno, ahí estamos todos juntos y el club también es muy familiar, de amigos y se vive muy tranquilo, con mucha seguridad en realidad. Y hablando de seguridad, ¿hay todavía otra gran razón por la cual decidirse a participar? Bueno, yo diría que es el lugar apropiado para venir a sacar la fiebre, para poder sacarle de verdad la potencia a los motores, que es lo que nos gusta y es la parte más segura. Correr en San José no es la solución, la solución se encuentra aquí, es mucho más seguro, la pista está controlada y realmente hay oportunidad de que cada quien pueda sacar lo que tiene entre los motores. Con todos estos ingredientes se disputó una edición más del Interclubes y estos fueron los mejores momentos vividos en la tercera edición de este año. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!